La Mulata Rumbera Por Dios ganando el solar Rumbera Soy La Mulata Rumbera Rumbera soy Del barrio Jesús María, válgame Dios Y cuando llego a la rumba Por Dios ganando el solar Rumbera La gente dice Baila Mulata Y entonces el quinto arrebata La rumba que dice así Y entonces el quinto arrebata La rumba que dice así ¿Cómo dice? Oye Mulata, ahora sí se formó ¿Cómo dice? No, mamá La rumba que a mí me arrebata Cuando la brisa invierno se juega Por mi ventanita Oigo sonar este tambor que dice a ti Sobara, me piquetea, juega madre Ella toca el cuero y lo baila a tu manera Hay que hacerle reverencia, le gritan por donde quiera Cuando suena nacaola, la gente se descontrola Y este no es fácil, señores, dejar esta rumba ahora Porque ya está la mulata sonando la tumba ahora Ay, baila, 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 baila Mira que mi gente se implora Soy la mulata rumbera, rumbera soy Del barrio Jesús María, válgame Dios Y cuando llego a la rumba Porque hoy se alargó el solar Porque yo sí soy rumbera